buenos días hoy salimos a buscar lo mejor del mercado no hemos venido hasta real 108 que resulta que hay una tiendecita que acaban de abrir hace poquito y yo no había venido todavía a conocerla bueno carnicería maher y safa así que vamos a conocerla ah Buenos días, qué guapa te ha puesto, Fátima. Gracias. Oye, una carnicería, bueno, he dicho carnicería, pero creo que tenemos de todo, ¿ves? ¿Frutería, congelados, carnicería? Sí, toda la especialidad la tenemos aquí. Como verás, tenemos la carnicería aquí, todo preparado, todo pollo, tenemos carne, también tenemos de todo. Tenemos un poquito también de frutería, de verduras también. Venga, vamos a ver la verdura, la fruta y la verdura, que me imagino que eso se recibe, pues eso, diario, ¿no? Porque esto, bueno, y la carne también. Sí, eso todo se recibe el día a día, sí. Oye, que te vais abierto muy poquito. Sí, llevamos 20 días. Tenemos un mini supermercado, pero llevamos 20 días solamente. Y tenemos lo que verás aquí, las frutas, las verduras aquí abajo, tenemos un poquito de yogures, de sarchichas, de hamburguesas. Digamos que es lo que más, porque estabas enseñándome esto, digamos que os había adaptado pues lo que más viene la gente a buscar, ¿no? Sí, todo lo que necesita una casa precisamente y también tenemos huevos, como verás, tenemos cosas de limpieza. Venga, vamos, vamos a dar un pasito. Oye, ¿y los vecinos qué dicen? Porque claro, dirán poco porque lleváis tan poco tiempo, ¿no? Sí, los vecinos están muy contentos porque nosotros tenemos muchas cosas de oferta. Me entiendes como, claro, como los detergentes Ariel en líquido, suelen salir unos ocho y pico, lo tenemos así 50. Ay, qué bien, vamos a... Sí. Pues me gustan los productos de limpieza. Yo siempre vengo a las carnicerías, vengo a la frutería, vengo a todo, pero al fin y al cabo con los productos de limpieza. Es que esto es muy importante también en el carro, ¿eh? Claro. Estos son los detergentes que tenemos de oferta. También el Elena este, el de 135 lavados, también está ofertado, está a 6 euros el tambor, está a 6 euros también. O sea, que en otro sitio los venden más caros. Claro, y nosotros tenemos todas ofertadas los papel higiénico, esos de allí están a 40 céntimos, serían dos paquetes por 40 céntimos. Oye, que muchas veces está una que dice, pues si solo necesito dos, oye, pues está muy bien eso de lo del papel higiénico. Claro. Es muy difícil encontrar dos. Dos por 40 céntimos, serían dos paquetes por 40 céntimos. Perfecto. Sí, y también tenemos varias cosas. O sea, que no solamente tenéis oferta, me refiero que de cosas de limpieza, que tenéis oferta también de... No, claro, las gominas, el Giorgi, el Giorgi también está de oferta, está a 1,20. Pues este sí que también vale caro. Los desodorantes también están 2 por 1,50, que también están súper ofertados. Madre mía. Vale, todo esto lo que tú ves aquí lo tenemos nosotros por oferta. Es un chollo, pero yo creo que os había equivocado con el nombre. Sí, la verdad que sí. Es chollo, yo creo que ya lo he bautizado. Qué bien, bueno, tenéis también los productos de congelado, ¿no? Claro. Tenemos cosas de congelado, tenemos tortillas, como verás, tenemos cosas de kebab, tenemos las lasañas de la bonolesa y eso, y también tenemos pan caliente, todas las especies. No, que tú te has dejado pasar esto, pero fíjate, todo lo que tienes aquí. Sí, esos son especies que lo tenemos también ofertados, está a 90 céntimos los botecitos. Sí. Oye, pues no son botecitos, son grandes, ¿eh? Sí, pues están a 90 céntimos también. Qué bien, y el pan, que perdona, que te he interrumpido, el pan que lo hacéis todos los días. Nosotros lo hacemos, sí, y también lo traemos hecho del molino, que es él, que también lo traemos hecho, y como verás, tenemos todos los frutos secos, todo lo que se necesita en un torno de casa, lo tenemos nosotros. O sea, que puede hacer una buena compra aquí, ¿no? Sí, la verdad que suelen hacer muchas buenas compras aquí los clientes, los vecinos del piso, también vienen gente de la otra zona, vienen para acá a comprar, la verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! ¿El negocio es mío y mi marido de los dos, sí, así que trabajamos solamente los dos. O sea, que estáis los dos todo el día aquí. Sí. ¿Y la casa cómo lo hacemos? Sí, la casa, bueno, no es. Bueno, por lo menos no le faltan los mandados. Claro, en la casa no le hace falta, también teníamos ofertas aquí. Sí, ah, venga, las ofertas. Con cosas, tenemos también cosas de maduecos, que esto valen a 50 céntimos ahora, que son como el yatecomo, que están de oferta a dos también, están a 50 céntimos. Yo soy más de yatecomo, de esto de cocina, poco digo. Claro. Las cosas ya estas. Es que, como verás, de Marruecos, productos de Marruecos, que vienen ya. Claro que vendrán a buscarlo también, porque con el tema de que la frontera está cerrada, pues oye, una gran ventaja también tenerlo aquí. Eso es una sopa, ¿no? Sí, estos son una sopa que se llama chorva, ¿vale? Y después también había jarera, pero esto es una sopa que se llama chorva, que se vende muy bien también, la verdad. Hay gente que la quieren probar, en vez de llevarse una sopa de gallina, pues se llevan esto. Y esto viene con sus fideos, viene con todo. ¿Es que es verdura? Sí, sí, viene todo en trozos, verduras en trozos. Esa diferencia un poquito más de la otra, porque tendrá alguna especie, ¿no? Claro, después tenemos aquí las patatas para los niños, los artículos de regalo que salen demasiados. ¿Esto lo harás tú? Sí, lo hago yo. Esto tiene pinta de que tú lo haces. Sí, estos son artículos de regalos que salen mucho también, que lo suelo hacer. ¿Te lo podemos venir y encargártelo, Fátima? Sí, sí, esto sale mucho, por lo menos precisamente yo he sacado seis cestas ya, el Día de la Madre también han salido muchas. Bueno, ahora vienen las comuniones también. Sí, también, y estos dos son ya de encargo de una muchacha también. Pues estos ya están vendidos. Estos ya están vendidos, los están vendidos, pero que Fátima os lo hace enseguida. Y si no os gusta el Nutella este, pues ya lo cambia, por lo que os gusta. Claro, y después, como verás aquí, mira, tenemos todo, chocolate para repostería, esos son mantecas para cocinar, una jarera, sí, ¿vale? Estos son ideales para hacer un bizcocho o algo así. ¿Una levadura? Es una levadura, pero más, más es un aroma de vainilla. Fíjate, y es de la misma marca que la sopa, ¿no? Sí, sí, esos son, mira, estos son todos con productos de Madoecos, como verás aquí. Ah, vale, que estamos, claro. Tenemos todos productos de Madoecos. Aquí tenemos las levaduras, estos son levaduras, estos son aromas de vainilla, estos son aromas de vainilla, estos son flan chino, que se llama flan chino, como verás, son unas especies para hacer un flan. Pero esto es un flan, como digamos, que es muy fuerte, pero es muy bueno, está muy bueno. Esto es un flan chino, se llama, es un producto de Marruecos. Es recomendable, vaya, recomendable. Después hay coco rallado, hay anís, también, también hay, esto es, ¿cómo se llama? Agua de rosas, el chocolate, también tenemos fideos, cuscús, cacahuetes. ¿Y eso qué es? Es esa. Mira, esto es sésamo. Eso te va, digo, parece como... Sí, sí, esto es sésamo, sí, esto vale para cocinar la carne, la verdad es que se suele llevar mucho, sí. ¿Vosotros que hacéis una comida? Es que no podemos competir con esa comida. Sí, la verdad que sí. Esa comida es increíble. Sí, son muy increíble, la verdad, son un poquito fuertes, pero son buenas. Ponemos un platito así, pero es que ponemos un plato tan grande y tan bueno que al final tú lo tienes que comer entero. ¿Eres cocinista, sí? ¿Te gusta cocinar? A mí sí, yo suele cocinar por la noche para que por la mañana ya tenga la comida hecha. No, es que tú ya tienes la comida preparada. Claro, hombre. Porque, claro, están todos los días aquí, pues imaginaros. Claro, y como verás aquí tengo toda la chuchería para los niños. Las chuches, las chuches. Sí, todas las chuches para los niños que están ahí todos. Bueno, pues estáis exactamente donde, Fátima, porque claro, hay que decirlo, porque la gente está viendo la oferta, que la están apuntando en el papelito, pero Anitta ha dicho al principio dónde estábamos, no, vamos a volverlo a repetir. Y el horario, súper importante, Fátima. Vale, el horario abrimos de las 9 de la mañana y estamos en continuo hasta las 11 de la noche. No vais, no os vayas a la casa. Nos vamos a la casa. Sí, lo que digo yo, que estamos muy a la casa. No, nosotros no solemos cerrar de 9 a 11 de la noche, solemos estar aquí. ¿Estáis dónde? Aquí en el Real 90, justamente al lado de Bajara de Café a Granel. ¿En el Real 108? Sí, por más o menos, sí, Real 108. ¿Bajando a la cuentecita? Sí. Ofertas que, bueno, nos has enseñado unas cuantas que seguro que tendrán más y que van cambiando durante el día, ¿no? Sí, durante el día se va cambiando. También hacemos oferta en carnicería, que esta semana no toca, la otra semana sí toca. Los filetes los tenemos a 4,90. La carne picada suele estar a 5, ¿vale? Solemos un pollo de 1,3 kg suele estar a 2,50, 2,60. Pues digamos que hacemos unas buenas ofertas, sí. Pues muchísima suerte. Llevan 20 días o 22 días abiertos y esto va bien tampoco para todo vela. O sea que dentro de nada, Anita, tienes que volver porque al final me he ido a un supermercado más grande porque esto se me quedó chico. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Fátima. A ti. Se ha puesto buenísima, guapísima, guapísima. Bueno, buenísima. Es que iba a decir que todas las cosas que tienen aquí son buenísimas. Pero y ella, pues se ha puesto muy guapa para recibirnos. Que nos vemos, nos vemos mañana. Gracias, Fátima. Muchas gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.